Vayan a la despensa y búsquense lo que encuentren, vamos a hacer jabones exfoliantes que nos van a ayudar muchísimo a la piel. Hola a todos, yo soy Kari y el día de hoy vamos a hacer jabones terapéuticos con productos que tenemos en casa. Primero que nada, quiero agradecer porque me mandaron esta miel, miren, la verdad es que es miel completamente natural, se llama la magdalena. Hoy la vamos a usar para hacer un jaboncito. ¿Se acuerdan que recientemente les subí un video de una empresa mexicana llamada Surfactec? Me gusta el nombre, así como medio de programa de Canal 5. Aquí les voy a poner la máquina, que en ese momento no tenían jabón para cortar, pero nos mostraron cómo funcionaba y así es como quedan sus jabones. Vamos a pesarlos ahorita para que vean cuántos gramos tiene cada rebanada. Y bueno, pues esto va a ser muy fácil porque entonces ya no vamos a tener que usar báscula. Pesa 83, 82 gramos esta barrita, vamos a ver si las demás pesan igual. 83 gramos. Ya nada más vamos a tomar una porción. Lo importante sí es cortarla en trocitos para que se pueda derretir pareja y esto sea más fácil. Creo que voy a tener que apoyarme en algo porque la verdad es que la dureza de esta glicerina es bastante buena. Y para evitar un accidente, pues lo ideal, miren nada más qué transparencia tiene. La que estoy usando es la que tiene el circulito azul y vamos a usar esta blanca que tiene el circulito naranja. Les voy a presumir mi molde. Es el primer molde que tuve en la vida jabonera. Esto ya es sentimentalismo. ¿Cómo se usan estos moldes? Vamos a aplicar un poco de aceite mineral en un trapito, en una toallita, en una servilletita que no suelte pelucita. Y lo vamos a pasar. Nada más así, no tiene que quedar el charco de aceite. Y lo vamos a reservar. Ahora vamos a llevar a derretir nuestra base de jabón para agregarle nuestro principio activo. El tiempo que va a pasar en el horno, eso ya depende de cada horno. Yo aquí la verdad es que le regulo la temperatura para que no se me queme. Aquí, bueno, pues le falta un poquito, pero bueno. Vamos a intentar que con el calorcito residual se desbarate. No siempre pasa que se desbarata, pero a veces sí y así ya no sobrecalentamos. Bueno, y ahora sí vamos a abrir nuestra miel, la magdalena. ¿Ok? Como máximo, para que no les quede muy blando su jabón. ¿Ok? Entonces es lo que aguanta. La miel nos va a ayudar a regenerar nuestra piel. Y bueno, pues para las exfoliaciones suaves es súper recomendable para todo tipo de piel. Nos va a ayudar en cualquier tipo de piel. La vamos a integrar bien. Bien, ya dio un colorcito así doradito que ustedes pueden dejar así. Esas burbujitas ni se apuren, ¿eh? Le ponen un poco de alcohol y se van. Pero también le pueden agregar un poquito de mica quizá. Me da miedo. Me da miedo que se me pase. Y lo revolvemos. Y esto nada más es como para darle un plus. Como color oro. No es necesario. Sin embargo, si quieren, pueden hacerlo. Y bueno, pues el aroma que yo tengo es por supuesto que aroma a miel. Y le vamos a poner dos gramitos de aroma. Si van a usar esto para una piel con acné, sí les recomiendo que de preferencia no le pongan aroma. O sea, si lo van a usar de plano terapéutico para un problema severo, digamos. Auxiliar en algún tratamiento. Sí es mejor no ponerle aroma, ¿ok? Y lo vertimos pues en este molde de miel. Tiene hasta su abejorro, ¿ya vieron? Así, antes de que se desparrame, paramos, aplicamos un poquito de alcohol. Y este sería nuestro jabón de miel, la magdalena. Para esta prueba de jabón, les voy a enseñar la diferencia que hay entre hacer un jabón de carbón activado con una base translúcida y hacerlo con una base blanca, ya que esto ha generado bastantes dudas. Me han escrito mucho, preguntándome cuál era la diferencia entre una base blanca y una base translúcida. Entonces, en este momento vamos a partir nuestra base blanca, que es más dura que en la translúcida. Ese regularmente no pasa, pero aquí sí pasa. De hecho, casi están igual, pero sí siento ligeramente más dura la blanca. Y los vamos a llevar al horno de microondas, pero antes de llevarlos, vamos a agregar nuestro carbón activado. Vamos a agregar de 2 gramos por cada tazón. Esto era lo que les decía, por mucho pongan 3 gramos, no más, porque el carbón activado sí ablanda muchísimo la base. Aquí la verdad es que lo hago con confianza porque veo que las bases son bastante duras. Ok, recuerden, pueden preguntar, donde se acostumbran a comprar su base, si es una base surfactec. Si no, piden que se surten en surfactec. Tenemos aquí ya nuestras dos bases de jabón de glicerina, de carbón activado. Y bueno, pues tenemos la blanca y la translúcida. Que bueno, pues ahorita ustedes van a ver cuál es la diferencia, que siempre me están preguntando. ¿Cuál es la diferencia? Lo único que no me gusta del carbón activado es que mancha todo lo que está a su paso. Bueno, vamos a mover con diferentes cucharitas, pero antes, con esta cucharita voy a agregar 2 gramos de miel o 1, depende, depende de su base. Porque recuerden que las bases se ablandan con el carbón activado y con la miel. Entonces, vamos a poner 2 gramos de carbón, 2 gramos de miel, pero sí depende mucho de que su base aguante. Bueno, pues ya desde ahí. Perdón que tengo por ahí en de fondo una música, espero que no esté entrando, sino los derechos de autor me van a colgar. Pero ya saben, los vecinos se ponen de fiesta y changos, ¿qué hacemos? Ya están viendo ahí la diferencia, ¿no? Este queda un grisecito y este queda un negro súper intenso. Yo siento que la blanca espesa más de volada. Pienso que es mayor firmeza, pero como no tuve la precaución de preguntar, yo solamente recibí. Pues trabajamos a ciegas. Un poquito de aroma. Otro poquito de aroma, gracias a Estivalis por las muestras que nos envió. Pídenle muestras a Estivalis y ya sí pueden saber todos los aromas que tiene y comprarle. Esto que tengo aquí es aloe vera. Miren, este gel me lo regaló, todo me regalan, las amo, gracias. Este me lo regaló Marta, es un gel de aloe vera. Entonces, este jabón va a quedar espectacular. Tiene miel, tiene carbón activado y tiene unas bases que han pasado todas las medidas de seguridad. ¿Qué se requieren para hacer jabón? No, yo les puedo enseñar a hacer unas bases súper fregonas también. ¿Qué pasa en mis especificaciones? A ver, vamos a ponerlas aquí. La verdad es que puro producto de calidad. Yo solamente compro con proveedores buenísimos. Todos los proveedores, hay que probar de todo. Y recuerden, quien me trate mejor y tenga buena calidad, ahí es donde me voy a quedar. Y eso se los digo para todos ustedes que de repente se quejan conmigo y dicen ¡Ay, es que esa marca me trató mal! No le compres, no le compres. Hay más marcas que te pueden tratar bonito. Entonces, miren, rápido que se está haciendo sólida. Rápidamente lo vierten. Y bueno, pues van a poner un poquito de alcohol. Y ahorita vamos a dejar que enfríe para ver la diferencia. Ya ahí se ve la diferencia, ¿no? Pero bueno, para verla más clara. Bueno, pues nuestro jabón lo voy a hacer en el mismo recipiente porque regularmente hacemos jabón con estos dos ingredientes. Entonces, tengan mucho cuidado al partirla. La verdad es que está bastante sólida. Así que traigan una tablita para partir. Listo. Y bueno, pues para quien no quiera comprar su base y quiera hacerla desde cero, quiero decirles que yo tengo un curso súper fregón. La verdad es que en el otro video que les hice de jabones reductivos, quien lo vio en YouTube se dio cuenta, porque en Facebook no ocupo todo. Pero si lo ven en YouTube se dan cuenta que al final las bases con las que hicimos jabón fueron Surfactec y Cari Contigo, la base de jabón de Cari Contigo, porque ahí le estaba compartiendo yo muchos proveedores. Pues mi base está deliciosa, se la súper recomiendo, se hace líquida cuando la derriten. Y cuando se hace sólida, es súper sólida. A mí no me suda mi base. La verdad es que la he dejado hasta tres días en el baño y bueno, pues ya el tercer día empieza a quererse sudar, pero la verdad es que es una base buenísima. Igual que las de los amigos de Surfactec, que si ustedes no quieren hacerla, pues ya la pueden comprar directamente con ellos. Pero si es de su interés aprender a hacerla, nada más por decir yo sé hacer mi base, con mucho gusto les doy un curso ya sea virtual o presencial. Y tenemos por acá dos marcas de arcilla. ¿Cuál quieren probar? La verdad es que las dos arcilla rosa, así que ¿qué les parece si ponemos un gramo de cada uno? Alguien me dijo, Cari, ¿por qué compras arcilla rosa? Ahora, sí, puedes comprar arcilla blanca, arcilla roja y te haces una arcilla rosa. Tal vez tenga razón, tal vez no. Pero a mí me encanta el color de la arcilla rosa. Miren, este es así como más palo de rosa y este es más como duraznito. Entonces vamos a poner las dos. Y vamos a incorporar las arcillas, pues nos ayudan a quitar, eliminar el exceso de grasa. Su naturaleza está absorber la grasa de nuestra piel y nos van a dar una exfoliación suave. Creo que ya está levemente frío, levemente. Ya se le está haciendo la capita, miren. Entonces esperemos que no se asiente nuestra arcilla. Si tiene burbujas, un poco de alcohol. Y aquí está nuestro jabón exfoliante de arcilla rosa. Y bueno, pues estos jabones terapéuticos que estamos haciendo nos van a exfoliar la piel y todos los productos exfoliantes nos van a ayudar a aclarar nuestro tono de nuestra piel. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque van a ayudar a quitar, a retirar células muertas. Y es por eso que estos jabones también son aclarantes. Y lo vamos a llevar a nuestro horno de microondas. Entonces tenemos esto por aquí, ya me pasé. Aproximadamente le van a poner dos gramos de harina de arroz. O pueden moler, triturar su arroz, pero ojo, no lo vayan a echar muy entero porque les va a dañar la piel. Tienen que cernirlo. Van a triturar su arroz, lo pueden hacer sí. Y después lo tienen que pasar por una coladera muy finita para cernirlo. Para evitar que nos dañe nuestra piel. Sí que exfolie, pero de una manera suave. No se trata de lastimar nuestra piel, sino nada más de limpiar lo que tenemos de células muertas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya lo integramos. Vamos a poner bicarbonato de sodio. Este va a ser un jabón exfoliante un poquito más fuerte que los anteriores. Vamos a incorporar. Por lo mismo va a ser más aclarante. Vamos a ponerle aroma de estíbalis. Y vamos a enmoldar. Vamos a dejarlo que un frío. Nuestro siguiente jabón también va a ser de una base blanca. Así que vamos a tomar. Y ya como ya sabemos que esta solidifica un poco más rápido, sí es bastante dura. Bastante firme. Ese día que fuimos a visitar a los amigos de Sufactec, nos mostraron las pruebas de dureza. Tienen un durómetro donde ellos prueban que sus glicerinas tengan la dureza adecuada. Y bueno, pues sí, están bastante duras. Esto es arcilla blanca. Vamos a poner un gramo de arcilla blanca. Y vamos a poner dos gramos de avena. Tres gramos de avena. Ok. El problema es cuando ponemos líquidos como es la miel. Porque nuestro jaboncito se puede hacer muy guango. Pero bueno, aquí la avenita nos ayuda a absorber grasa. Es bastante noble y bastante buena con la piel. Al igual que la arcilla blanca. Y bueno, pues podemos poner hasta incluso creo que un poquito más. No, así ya lo vamos a dejar. Lo que sí también, por ejemplo, el carbón activado no aguanta mucho. La piedra alumbre tampoco. Se hacen flácidas las... El azufre tampoco. Se hacen flácidas las bases. Entonces vamos a dejar tantito que enfríe. Para que se suspenda la avena y no se me vaya hasta el fondo. Bueno, al parecer ya bajó un poco la temperatura. Vamos a agregar nuestro aroma. Vamos a incorporar. Bajamos otro moldecito. Le aplicamos un poco de alcohol. Y vamos a vertir. ¡Ay, qué rico aroma de Estivalis! Nuestra avena. Un poquito de alcohol. Y vamos con nuestro siguiente jabón. Vamos a seguir con nuestra base blanca. Este jabón sí es nuevecito para ustedes. El que les voy a presentar en este momento. Vamos a usar un ingrediente que al menos aquí en el canal no lo habíamos usado. Recuerden que estas bases pueden preguntar a su proveedor de confianza si sus bases son surfactec. Y estas las van a encontrar en diferentes tiendas. ¿Ok? Entonces vamos a usar aquí. Vamos a llevarlo al horno primero. Miren. Ya les enseñé, pero como fue cámara rápida, no vieron. Tienen que poner más atención. Aquí esta base no terminó de fundir. La saqué antes porque el ingrediente, que uno de los ingredientes que le vamos a poner, es un poquito pesado y también tiende a irse al fondo. Aparte de que no se disuelve tan bien como uno quisiera. Pero es buenísimo para la piel grasa. Este sí se lo súper recomiendo. Es esto. Se llama azufre. De este no pueden poner demasiado. Yo les aconsejo que sea un gramo por cada cien aproximadamente. Porque este sí reblandece la base. Entonces si usan mayor firmeza, mejor. Y también que no agreguen demasiado. ¿Ok? Vamos a incorporarlo. Miel en polvo. ¿Lo pueden creer? Entonces podemos usar nuestra miel en polvo. Nada más déjenme la abro. Y vamos a agregar. Esta no la he usado. Es nuevecita como pudieron ver. Entonces le voy a poner unos dos gramos. Espero que me aguante. Ya que veo que esta base de jabón es bastante sólida. Pues espero que sí me aguante mi mielecita. En polvo. Y vamos a tratar de apurarnos a incorporar. Porque esto se empieza a cuajar rápidamente. Un poco de aroma. Vamos a incorporar bien. Si se dan cuenta, estos jabones no les hemos puesto color. No ha sido necesario. Estamos disfrutando del color natural de nuestra base. Y bueno, hoy vamos a usar para este jaboncito, este redondo. Se quedó ahí un trocito de miel. Bueno, ya tenemos aquí todos nuestros jaboncitos. Voy a tratar de hacerlo en el orden en que los hicimos. Este fue nuestro primerito que les dije que era mi molde. Mi primer molde en la vida. ¡Ay! No puede ser. Salió la primera. Me ama mi molde. Me extrañaba mi molde. Y miren, este es nuestro jabón de miel. ¡Wow! La verdad es que quedó. Superó mis expectativas. Todavía me sigue gustando mi moldecito. Este es el jabón de arcillas rosas. Porque usamos dos marcas de arcillas. Dos marcas de arcillas. Bueno, dos proveedores. Se ve muy bonito. Quedó suspendido en todos lados. Aquí se me corrogó un poquito porque lo moví caliente. Pero sí quedó suspendido en todo el jabón. Bueno, este es nuestro jabón de... ¡No! ¡Ay no! Este es nuestro jabón de arroz con bicarbonato. Y miren, pues también quedó bastante bonito. Ahí no se ve suspendido nada porque el arroz es muy pequeñito. Era harina de arroz. Y bueno, pues aquí se me manchó un poquito de carbón activado. Cuidado con contaminar sus productos. Este es el de avena. Y bueno, sí se concentró un poquito más de este lado. Creo que le faltó que estuviera un poquito más fría. Pero sí, miren, parece ser que sí tiene en todo el jabón. Nada más que se fue hasta el fondo. Pero sí tiene un poquito acá. Entonces este es el de avena. Y bueno, pues este es de nuestro molde redondo. Se me hace que es el de azufre. Sí, ¿verdad? Sí, azufre con miel. Este sí se van a dar cuenta enseguida de qué es. Porque el azufre siempre huele muchísimo. Miren, quedó pues un poquito pinto. Pero sí me gustó, sí me gustó. La verdad es que está muy bueno. Lo vamos a poner por aquí. Y vamos a ver cómo quedaron los de carbón activado. ¿Les parece? ¿Les parece? Bueno, vamos a ver. Este es el de la base blanca. Y este es el de la base negra. Pues ya ustedes decidirán cuál les gusta más. La verdad es que, como dicen, el gusto se rompe en géneros. Los dos quedaron muy bonitos. Sí me gusta el gris. Me gusta también el negro. El que ustedes decidan. Acuérdense que este tiene miel, carbón activado y aloe vera. Así que van a estar deliciosos. Bueno, y todos estos jaboncitos nos van a ayudar a eliminar células muertas. A exfoliar de una manera suave nuestra piel. Y también aclarar de manera uniforme el tono de nuestra piel. Así que ya lo saben. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jaboncitos. Para darle terapia a nuestra piel. Pidan su base Surfactec. Yo soy Kari. Si les gusta este video, por favor compartan. Nos vemos en un próximo video.